Step 1, wake up early gonna rise with the sun Step 2, get some good, some food in you Step 3, grow hard about what you wanna be Step 4, f*** everybody just do your thing Wake up, today's gonna be a good day 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 Digamos que nuestra empresa Motoretto se mueve en un equipo que tiene los valores de esfuerzo, sacrificio, trabajo y humildad que van en el motoretto, ¿no? Unimos esa pasión por lo que hacemos, quedamos dentro de los puestos de su sector Y luego, sobre todo, hay algo que es importante que es la ambición en el buen sentido de la palabra Y la gana por seguir creciendo en la temporada con seguir objetivos diferentes, ¿no? Para nosotros es importante estar en el punto de mira de esas jóvenes empresas que quieren lanzar su producto Que quieren contar con un equipo como el nuestro En el que nos va a ayudar también a nosotros a crecer Porque todo lo que sea tener marcas con aliadas, con Getafe Compartiendo los valores y los objetivos que nos ayudan a crecer juntos Es importante y siempre sean bienvenidos de manera más Gracias Gracias Gracias